Ahora estamos yendo rumbo a la provincia de San Luis Estamos yendo de caos Amanecimos, dormimos en un lugar que se llama La Dormida En Mendoza, en una estación de servicio Vieron la tormenta que nos agarró En realidad no fue tanta lluvia, sino que lo que se nos complicó cuando estábamos llegando fue el viento Así que dormimos ahí y ahora estamos yendo rumbo a la provincia de San Luis Sin destino fijo, así que bueno, vamos a ver a dónde llegamos Distinto está por vivir un momento épico Estamos por entrar en la provincia número 7 Número 7, a la provincia de San Luis Sí, 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 la provincia de San Luis Les vamos a pasar un dato Anoten, tomen nota ahí Si bien en la provincia de San Luis Hay muchas provincias, ya todas creo Hay controles fitosanitarios Es decir, donde no podés ingresar determinadas cosas En este caso, frutas y hortalizas Lo que sí nos informó esta persona es que la banana pasa y la naranja no Por lo menos le podemos hablar de esas dos frutas El resto se pueden arriesgar o directamente no traigan frutas y hortalizas Nada, tanto de color, sigamos frutas hacia algún lugar que no sabemos Estamos en la provincia de San Luis pero no sabemos bien a dónde vamos Vamos a ver En Gran Ver estamos haciendo un recorrido fugaz por la city de San Luis Porque no nos gustan las ciudades Bueno, porque es difícil estacionar, hay mucha gente Y otras cositas típicas de ciudad Pero nada, le queremos dar una vueltita Para decir, che, mirá, esta es la ciudad de San Luis Así que ahora Juancito me está llevando Porque Juancito ya conoce un poco Y yo nunca estuve en San Luis Así que nada, vamos a ir a la plaza principal Que se llama Coronel Pringles Y ahí está la plaza, señoras y señores Y acá estamos nosotros huyendo del caos Chau, chau, chau Al llegar a San Luis atravesamos la ciudad capital muy rápido Buscando un lugar tranquilo donde quedarnos Tomamos la ruta 3 y luego de recorrer 50 kilómetros llegamos a Nogolí Un pueblo cuyo nombre significa Aguas Claras Y donde podés visitar el dique Así como animarte e ir más allá hasta el mirador Recorriendo las sierras y sus paisajes majestuosos Chau, chau, chau Vamos a pegar, vamos a dejar nuestra marca acá Vamos a pegar, vamos a dejar nuestra marca acá En el poste E invitamos, mientras pego esto A la próxima persona que pase por aquí Que traiga una bandera Nosotros no teníamos... No, pero estaría muy bueno Si alguien tiene una bandera y la quiere traer Acá al mirador Y se acuerda, cuando vea este video, tráigala Y después nos manda una fotito con la bandera puesta Esto me recuerda a Cuesta del Lipán No pensé que hubiese algo así de parecido Sí, es muy empinado Claro, en la fase de la Cuesta del Lipán Está más altura todavía, pero... Claro Pero no sé si será así de empinado No, no sé No, no saben lo que es esto O sea, muy empinado Y ahí creo que se llega a ver No, no Sí, sí, es muy empinado Sí, me decían que era así de empinado de entrada Seguramente no me animaba a hacerlo Y se lo roban con la truenita Así que, aplausos para ella Sí, tuvimos que... La mayoría lo subió en tercera Y el último tramo, como perdimos un poquito de velocidad Tuvimos que subir en segunda Pero no lo subió ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos hemos duchado Conseguimos una ducha en un complejo Complejo La Serrana La cobraron por la ducha, no más Así que, un colazo Muy lindo el complejo Así que si andan por no volir Vayan a verlo Tienen unas piletas... Sí, alucinantes Alucinantes Además de que el lugar es precioso Sí Y ahora nos estamos yendo a la punta Y en breve les vamos a mostrar por qué Nos estamos yendo a la punta En la punta viven nuestros sobrinos Que no veíamos hace años Al caer de sorpresa No pudimos ver a Joaquín Pero compartimos dos días con Valentín Quien nos mostró la ciudad Y nos hizo de guía Esos días decidimos dedicarnos a las charlas y paseos dejando de lado el celular Por este motivo notarán que es un video atípico Pero ustedes son parte del viaje Pero ustedes son parte del viaje Y queríamos compartirles este momento emotivo Con los paisajes increíbles de San Luis como escenario Expedición en búsqueda de agua en... Sujuque 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 En el guía turístico Claro, esto no lo íbamos a hacer solos Esto es con guía que además nos lleva al perro Claro El viajar te permite conocer gente constantemente y sentirte acompañado Pero el estar lejos de la familia nos genera una nostalgia que se evapora y convierte en emoción Cuando se produce el tan anhelado encuentro Gracias por acompañarnos en este capítulo Suscribite y activa la campanita para no perderte el próximo capítulo Nos vemos ¡Gracias!